¿Cómo es Tomás? Tomás es alto y delgado. Él es muy inteligente. ¿Cómo es Paula? Paula también es delgada, pero no es muy alta. ¿Cómo está Tomás? Tomás está muy contento hoy. Paula también está contenta hoy. Paula está contenta porque su casa nueva es muy bonita. La casa es muy bonita y está cerca. La casa es muy bonita. La casa es muy bonita.